Buenos días, buenas tardes ya casi a estas horas. Soy Mara Torres, les voy a acompañar un año más en los Premios de la Energía que celebra hoy su 28ª edición. Gracias a los organizadores, gracias a los patrocinadores y gracias a todos ustedes por acompañarnos. En la entrega de estos premios que se han convertido ya en una cita de referencia en el mundo de la comunicación y del sector energético en este país. Son unos premios que distinguen, como ya saben la mayoría de todos ustedes, la labor de los colegas periodistas especializados en el sector energético. Un mundo muy complejo donde el ciudadano va cobrando un papel cada vez mayor. No se trata ya solamente de comunicar de forma unidireccional, sino de convertir esa comunicación en un flujo, en un intercambio, en el que también escuchemos lo que tiene que decir el ciudadano, le prestemos atención, estemos atentos a sus inquietudes y a sus preocupaciones. Un ciudadano que por su parte está a su vez muy atento también a los cambios que se están produciendo en el sector de la energía a nivel nacional e internacional. Todos los días, ayer, hoy, mañana, hay noticias que están relacionadas con la energía, con el sector de la energía. Recuerdo que en la última edición de los premios, el año pasado, en el 2017, hablábamos de los temas que nos preocupaban y que nos iban a preocupar durante los meses venideros. Hablábamos mucho de lo que se había alcanzado en el Acuerdo de París, de los retos a los que se enfrentaban los gobiernos y las compañías. Y este año es verdad que hay muchos acontecimientos que han tenido especial relevancia. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la evolución de los precios en las materias primas. Se ha hablado mucho de cómo se afrontará la política energética en la era Trump, de cuáles son los modelos a los que tenderán las ciudades para reducir la contaminación. Pero me da la sensación de que casi todo va enfocado hacia un tema principal y fundamental, que es la transición hacia nuevos modelos energéticos que permitan conjugar la sostenibilidad ambiental, la económica y garantizar el acceso seguro a la energía. Es otro de esos retos fundamentales a los que se enfrentan, como decíamos, políticos, gobiernos y compañías. El acto que hoy comienza premia las siguientes categorías. La energía eléctrica, el gas, el petróleo, la utilización eficiente de la energía, las energías renovables y la innovación. Y además de estos premios, el broche de oro lo pone siempre quien recibe el premio Energía de Sociedad, Vitoriano Reynoso, que reconoce una trayectoria impecable, una trayectoria larga y dilatada y la contribución del sector energético de alguien que está aquí, a quien todos ustedes conocen. Y lo sé de buena fe porque cada vez que sale el premiado con el Vitoriano Reynoso pone un broche muy emotivo en esta gala. Así que felicitar a todos los compañeros que van a ser premiados durante esta mañana y dar la bienvenida y la palabra al presidente del Club Español de la Energía, don Borja Prado, que va a comenzar la inauguración de este acto. Señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, don Álvaro Nadal, autoridades, premiados, amigas y amigos, buenos días a todos. Bienvenidos al vigésima octava edición de los Premios de la Energía. Quisiera, en primer lugar, darles las gracias a todos ustedes por la asistencia aquí y, en especial, al señor ministro por haber aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros uno de los hitos anuales más importantes de nuestra asociación que venimos celebrando desde el año 1989. En el Club quiero reconocer y agradecer la labor de destacados profesionales de la comunicación que contribuyen con su trabajo a acercar el mundo de la energía a la sociedad. Este acercamiento es muy importante porque el papel del consumidor en el ámbito energético adquiere una relevancia cada vez mayor. Además, la concienciación de cada uno de nosotros y nuestro comportamiento individual constituye la principal palanca para alcanzar un nuevo modelo energético más sostenible. En ocasiones, conocer bien el funcionamiento de la energía y cómo cambiar los hábitos energéticos para que estos sean más sostenibles no es una tarea fácil. La dificultad aumenta si tenemos en cuenta que nos encontramos en un entorno cambiante, con nuevos medios y formas de comunicarnos, donde a veces prima la inmediatez y la brevedad frente a la irrigurosidad. Por ello, el compromiso hacia una comunicación veraz y objetiva que permita conocer las consecuencias de nuestras acciones constituye un objetivo principal del Club. En este campo, sin duda, los profesionales de la comunicación jugáis un papel fundamental. Llevamos casi 30 años entregando estos premios y nos sentimos muy orgullosos de ello. Cuando uno mira atrás, reconoce que el mundo no tiene nada que ver con el de entonces. La globalización ha supuesto un cambio fundamental en la manera de entender la energía y, en general, toda la economía. A día de hoy, ya no sirve ver el mundo desde una sola perspectiva, sino que se necesita de un enfoque multidisciplinar y completo para poder saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Precisamente, desde hace un año, el sector energético se ha estado centrando para preparar su futuro. Desde la COP21 de París y el firme compromiso de la comunidad internacional de contar con nuevos sistemas energéticos, ha sido constante el intercambio de opiniones y las discusiones sobre el camino más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos. En Europa, se continúa trabajando en el paquete de invierno, con el objetivo de adaptarse a la transición hacia una energía limpia. A lo largo de 2017, la Unión Europea ha debatido intensamente en torno a estas propuestas, que incluyen temas como la eficiencia, las renovables, la movilidad sostenible, el diseño de los mercados o las normas de gobernante. El resultado de todo ello marcará el futuro y dibujará un sistema energético europeo muy diferente al actual. Para conseguirlo, la Comisión Europea incluye la obligación de que los Estados miembros elaboren planes nacionales de energía y clima. En el caso de España, desde marzo de 2017, se ha iniciado la elaboración de una ley de cambio climático y transición energética y, de forma paralela, de un plan energético a nivel nacional. Para nuestro sector, el proceso ha comenzado y tiene una gran trascendencia por varios motivos. Porque la ley será el instrumento fundamental para garantizar el cumplimiento de los compromisos de España en el marco del Acuerdo de París y ante la Unión Europea. Porque, bien enfocada esta ley, deberá de marcar las reglas de juego y proporcionar la visión a largo plazo y la estabilidad regulatoria necesaria para llevar a cabo las inversiones necesarias. Y porque se está elaborando en base a un proceso participativo de negociación que ha incluido una consulta pública y que busca el mayor consenso posible a todos los niveles. En este sentido, me gustaría resaltar la labor del Grupo Interministerial, de la Comisión de Expertos, así como la participación de muchas instituciones y compañías mediante el desarrollo y puesta a disposición de sus estudios y análisis. Los que formamos parte de NARCLUB consideramos que tener en cuenta las opiniones de todas las partes es fundamental. Asimismo, para el éxito de esta futura ley será necesario que sea realista y flexible para poder revisar los planteamientos en función de las nuevas realidades que vayan apareciendo. Ministro, el año pasado terminaba este discurso expresando que era momento de volver a mirar al futuro y subrayando la necesidad de contar con una hoja de ruta que proporcione las señales adecuadas para nuestras inversiones. Quiero aprovechar tu presencia hoy aquí para darte las gracias por los esfuerzos que se están haciendo desde el Ministerio que lideras, para contar con esta visión de largo plazo y para ofrecerte nuestra más estrecha colaboración. Somos muy conscientes de la complejidad del proceso porque, aunque tengamos muy claro dónde queremos llegar, son muchos los caminos posibles. Estoy convencido de que con el diálogo y confianza convertiremos los retos en oportunidades para nuestro sector y, sobre todo, para el interés general de este país. No me extiendo más. Pasamos ahora a lo importante, a entregar los vigésimos octavos premios de la energía. Pero antes de ello, quiero expresar el unánime reconocimiento de nuestros asociados a don José Luis Antoñanzas Pérez Egea a través de la entrega del Premio de Energía y Sociedad Victoriano Reynoso. Sin lugar a dudas, es un merecedísimo premio que le entregamos a José Luis por tu brillante carrera profesional. Solo para mencionar un poco del historial de José Luis Antoñanzas, se licenció en Ciencias Químicas con premio extraordinario en 1956. Realizó dos cursos de doctorado en Química Industrial y, además, siguió cursos de Ingeniería Nuclear en Inglaterra, Francia y España. Ha sido miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Minas de Madrid y profesor de la Escuela de Caminos de Santander. En 1957, ingresó en Núcleo Honor, primera empresa española para la producción de energía, donde llegó a ser su presidente durante 18 años. En 1971, se incorporó en Iberdrola, donde ocupó diversos puestos de responsabilidad, siendo nombrado consejero ejecutivo en 1988. Al producirse la fusión de hidroeléctrica española en la actual Iberdrola, es nombrado consejero adjunto a la presidencia hasta el año 2005. Su legado profesional a nuestro sector es incontestable, pero me atrevo a decir que su legado familiar, parte del cual nos acompaña hoy, no queda más lejos. Miguel, uno de los primeros ejecutivos de nuestro sector y con quien tengo la suerte de compartir la presidencia de este club. E Ignacio, buen amigo con quien compartí de cerca su etapa como primer ejecutivo de Endesa en Latinoamérica. Sin duda, representan una saga en toda regla. Por tanto, José Luis, el reconocimiento de tu valía personal y profesional por parte del Club Español de la Energía es unánime. Mi más sincera enhorabuena y muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Borja Prado, por sus palabras y se queda acompañándonos en el escenario para comenzar esta entrega de premios. Voy a pedir, por favor, también que nos acompañe a doña Marina Serrano, presidenta de la Asociación Española de Industria Eléctrica, UNESA, patrocinador del premio Energía Eléctrica, que vamos a dar a continuación. Lo decía muy bien don Borja Prado, la comunicación cambia nuestro concepto del mundo. Y vamos a comenzar con el premiado en la categoría de Energía Eléctrica, que es un periodista que lleva toda la vida vinculado al periodismo de agencia, que es una labor importantísima porque de las agencias es de donde bebemos la mayoría de los periodistas. Paco Baeza es licenciado en periodismo por la Complutense de Madrid. Su carrera está ligada casi desde el principio a Europa Press y desde el año 2015 es redactor de Energía. El jurado ha encontrado en Paco Baeza un ejemplo de periodismo riguroso y atento a los detalles en un sector de tanta complejidad como el sector eléctrico y quiere reconocer en él a este periodismo de agencia, fuente de información segura y fiable para ciudadanos y para medios. En estos tiempos, dice el jurado, donde el ruido impide muchas veces distinguir las voces de los ecos, el trabajo de Paco Baeza refleja una manera profesional de acercar la realidad empresarial a los ciudadanos, teniendo como única guía su independencia y contrastado criterio profesional. Un aplauso para Paco Baeza. Gracias. 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 Enhorabuena. Muchas gracias. Paco, me parece que el diploma lo has puesto al revés Y entonces, en todas las fotos se ha salido el folio en blanco. Así mejor. Enhorabuena, enhorabuena, Paco. Gracias, doña Marina. Gracias. Voy a pedir al vicepresidente de la Asociación Española del Gas y Gas, patrocinador del premio de categoría Gas, don Javier Saede Jubera, por favor, que nos acompaña al escenario para entregar el segundo premio. Gracias, señora Saede Jubera. Pues este año el premio en la categoría Gas se otorga a un gran conocedor del sector energético español, muy reconocido entre los colegas de profesión. Rubén Esteller es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Antonio de Nebrija, es jefe de redacción del Economista Energía desde hace más de 12 años, una función que compagina con la dirección de la redacción de las revistas de Energía, Agua y Medio Ambiente desde hace tres años. Su experiencia pasa también por La Razón, donde trabajó como redactor de Economía del año 99 al 2005. Su larga trayectoria y su rigor informativo, reconoce el jurado, le hace merecedor de este galardón en la categoría Gas. Un aplauso para Rubén Esteller. Enhorabuena, Rubén. Felicidades. La siguiente categoría es la categoría del petróleo. Voy a rogar a doña María Victoria Zingoni, directora general de Downstream de Repsol, empresa patrocinadora del premio Petróleo, que se incorpore al escenario para hacer entrega del siguiente galardón, que va para uno de los referentes de España en todo lo que tiene que ver con innovación. Eugenio Mayor es licenciado en Ciencias y la Información por el CEU de San Pablo. Inició su carrera profesional en diarios de la Comunidad Valenciana, región de la que es originario, y en el 97 se integró en el equipo fundacional de la Edición Valenciana del Mundo. En la actualidad dirige el suplemento Innovadores, da voz a iniciativas y a proyectos que a veces no tienen cabida en la mayoría de los medios de comunicación y él busca un hueco y lo aborda en profundidad. Con más de 20 años de experiencia como periodista, Mayor es autor de libros como 14 razones para innovar y las lecciones de los líderes, con los que pretende despertar el espíritu innovador. Un aplauso para Eugenio Mayor. Felicidades, Eugenio. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la categoría Utilización Eficiente de la Energía. Voy a pedir a don José María Gea, director general de Planificación Energética de Gas Natural, que patrocina el premio Utilización Eficiente de la Energía, que nos acompañe. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues la premiada con el premio Utilización Eficiente de la Energía no ha podido venir, aunque seguro que muchos de ustedes estaban deseando conocerla, la conocen sin duda, por su larguísima trayectoria en radio, en prensa y en televisión, es Julia Otero, está aislada por la nieve. Nos ha pedido que lo tenía todo previsto y planificado, como todos nosotros, para que estuviera hoy acompañándonos para recoger este premio tan importante para un periodista, pero nos pide que la disculpemos por eso, porque no ha podido llegar. Todos ustedes la conocen, voy a dar solamente tres o cuatro pinceladas por las que el jurado reconoce su labor. Desde hace más de diez años es la directora y presentadora del programa Julia en la Onda, en Onda Cero. Como les decía, cuenta con una dilatada y larguísima trayectoria en medios de comunicación. Tiene numerosos galardones, entre ellos varios premios Ondas. Tiene dos micrófonos de oro, el premio a la mejor comunicadora de programas de entretenimiento de la Academia de las Artes y Ciencias de Televisión. Pero lo más importante de Julia Otero, desde mi punto de vista y como colega de referencia, es que es capaz de acercar mundos complejísimos al oyente, al espectador o al lector cuando ha escrito algunos artículos. Es una voz cercana, es una voz que sabe traducir, que sabe contar las cosas, que incorpora dentro de su equipo a colaboradores que hacen de su programa un espacio amable a la vez que crítico con el mundo que la rodea. El jurado ha querido destacar su manera accesible a todos los ciudadanos de acercar el mundo de la energía a través de su programa. Con espacios breves, el equipo de Julia en la Onda propone entender la energía desde, como decía Borja Prado, diferentes puntos de vista y desde todos los ángulos. Ofreciendo desde consejos o ideas que tienen que ver con el consumo hasta abordar el sector de una manera divulgativa, entretenida y accesible al ciudadano. La frescura y la objetividad son aspectos clave, tanto por los medios de comunicación como para el propio sector energético. Y Julia Otero y su programa consigue aunar estos dos campos. Va a recoger en su nombre Ignacio Rodríguez Burgos, jefe de Economía de Onda Acero. ¿Dónde está Ignacio? ¿Dónde lo tenemos? Felicidades. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues lo digo rápidamente. En nombre de ella, que el temporal ha sido muy duro en los Pirineos, agradecer el premio, un premio que, como tú bien has dicho, la radio es quizá el medio más cercano a la gente, entra en cualquier sitio, en cualquier lugar, incluso en los temporales. Se escucha la radio y la radio es la que te acompaña cuando estás ahí en la carretera atrapado. Así que muchas gracias en su nombre, muy amable por las palabras. Y es cierto, intentamos explicar la energía en la radio, todo el mundo energético, de la manera más sencilla, especialmente para los consumidores, que son los que al final, al final son los que terminan pagando la energía. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. El premio de la energía en su categoría de energías renovables, se queda, como digo, don Borja Prado para hacer entrega del premio, que va para alguien también muy respetado en el mundo de la comunicación. Don Manuel Planelles, redactor del diario El País, es licenciado en periodismo y máster de periodismo por la UAM El País. Es un premio que reconoce el rigor y conocimiento de este periodista en todas sus informaciones, en las que introduce el papel de las energías que no emiten, considerando, dice el jurado, también la energía hidráulica, entre ellas, porque son vitales para cambio climático. Así que demuestra que es un elemento clave del contexto medioambiental, que es la materia sobre la que él está especializado. Dice el jurado que el hecho de que Manu Planelles escriba también sobre la energía nuclear es también una señal de que en el proceso de transición energética todo está interrelacionado. Las renovables, la energía nuclear, el agua y, por supuesto, el medioambiente. La mirada de Planelles, dice el jurado sobre cuestiones que ahora mismo marca la agenda política, mediática y social, supone siempre un cuidado, ejercicio de análisis y escrutinio de hechos para divulgar y acercar a la sociedad a los temas complejos. Se valora también la capacidad de Manu para traducir de manera rigurosa y divulgativo el lenguaje técnico, legislativo y financiero en textos que resultan muy atractivos. Un aplauso para Manu Planelles. Enhorabuena, Manu. Vamos a la categoría de innovación. Voy a pedir a la responsable de ventas de Siemens Energy Management, doña Marta Méndez, que nos acompañe en el escenario con el fin de entregar el premio de la energía en la categoría de innovación. En esta ocasión, el galardonado en esta categoría es un periodista que empezó en Sevilla, en ABC, en el año 2003, colaborando con las páginas de agricultura. Estoy hablando de Luis Montoto. En 2007 pasó a formar parte del diario Expansión, donde se hizo cargo entre otros de los sectores aeroespacial y defensa. En 2012 vuelve otra vez a la ABC Sevilla, ya como jefe de sección de Economía, y en marzo de 2017 le nombra al redactor jefe. Es colaborador habitual de las tertulias de actualidad del programa Las Mañanas de Canal Sur. Y el jurado ha destacado, de Luis Montoto, que siempre se ha destacado por su rigor informativo, con un indudable ADN periodístico que se transmite en su familia desde varias generaciones. Recibe el premio en la categoría de innovación por ser el incansable altavoz de las empresas andaluzas que innovan en energía. Un aplauso para Luis Montoto. Enhorabuena Luis Montoto. Y llegamos al que les decía al principio, en estos eventos, en estos actos, en esta gala de premios, es casi siempre, siempre vamos, el momento más emotivo de la entrega de premios. El premio que se da a alguien que ha dedicado su vida profesional con larguísimas trayectorias al mundo del sector energético. Y para entregar este galardón voy a rogar al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, don Álvaro Nadal, por favor, que nos acompañe en el escenario, que va a ser el encargado de hacer entrega del premio Victoriano Reynoso. Adelante. Que va, ya lo decía don Borja Prado al principio, para José Luis Antoñanzas Pérez Egea. Enhorabuena. Pues vamos a hacer primero igual la fotografía, ¿no? Don Álvaro, mientras recibe y llega el premio. Gracias. Y antes de escuchar las palabras del premiado en esta categoría, voy a pedir a todos los premiados que salgan para hacerse la foto con él y así después le dejamos hablar tranquilamente y después a don Álvaro Nadal que ponga el broche de oro. Así que si pueden subir los premiados con sus premios para una fotografía de familia, por favor. Hacemos una foto de grupo. Sí, sí, adelante. Nos falta uno por aquí. Espera, compañeros, nos falta uno. Dos. No, pero no sé, que se os vea bien a todos, por favor. A avisar si entra bien la foto, ¿vale? Que la queratril nos... Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra al señor Antoñanzas. Buenos días a todos. señor presidente. señor presidente. Querido presidente de Endesa y de Nerclub. Queridos amigos, para mí es un verdadero honor recibir el premio Energía y Sociedad Victoriano Reynoso, entregado por el Club Español de la Energía. Este recuerdo de Victoriano. Este recuerdo de Victoriano es muy importante para mí, pues fui gran amigo y colaborador suyo. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos. Para los que, como yo, hemos dedicado toda nuestra vida profesional al sector energético, es un honor muy grande recibir este premio y más por recibirlo cuando uno ya está retirado de casi todo. En 1957, es decir, algo más de hace 60 años, se constituyó la primera empresa nacional para utilizar la energía nuclear en la producción de energía eléctrica. Y yo fui el primer empleado de esta sociedad nucleonor. Más allá del gran proyecto de mi vida, que ha sido mi numerosa familia, aquí también representada, mis dos grandes proyectos vitales han sido esta central nuclear, conocida comúnmente como Garoña, y el desarrollo de Iberduero hasta la creación de Iberdrola. La construcción de la central nuclear de Iberdrola fue una experiencia inolvidable. Pensemos que en aquellos primeros años nadie tenía en España formación ni experiencia en este campo. Por eso tuvimos que hacer un contrato llave en mano con el fabricante y suministrador de centrales nucleares. Nuestra labor, que realizábamos unas pocas personas, fue por una parte controlar que se respetara completamente el contrato y, por otra, cumplir todos los requisitos administrativos y sociales en vigor en aquella época. Todos los que participábamos en esta tarea disfrutábamos de nuestro trabajo, impulsando y participando en estos nuevos desarrollos de la tecnología. La construcción de la central representó un paso adelante en la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático. La central está ahora parada porque se considera que ya ha cumplido su vida útil, pero quiero recordar que en su construcción, se previó, duraría en funcionamiento durante 20 años. La realidad ha sido que ha estado produciendo energía eléctrica durante 40 años sin que se haya producido ningún accidente. El otro tema decisivo en mi vida profesional ha sido la transformación de Iberduero en Iberdrola. Esta fusión fue la unión de las dos empresas privadas más importantes del sector eléctrico español. El tiempo ha demostrado que fue una decisión muy afortunada. No quiero extenderme en estos temas tan conocidos, pero sí quiero hablar un poco de la coordinación y proyección exterior de las empresas energéticas. En este campo he trabajado desde el Comité Nacional del Consejo Mundial de la Energía y desde varias organizaciones nacionales e internacionales, como el Club Español de la Energía, como el Club Español de la Energía, que hoy nos acoge. Quiero terminar mi intervención como la he empezado, dando gracias a todos, muy especialmente a los organizadores del acto por su apoyo y esfuerzo mantenidos en defensa del sector energético y a todas las personas con las que he tenido la suerte de trabajar en estos más de 45 años. Muchas gracias. 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 de cómo fue esa transformación y cómo ha sido esa vida dedicada al sector de la energía. Enhorabuena. Pues para terminar ya, el broche de oro lo pone siempre en esta entrega de premios el ministro de Energía. Este año quiero dar la bienvenida y pasar la palabra a don Álvaro Nadal. Adelante, señor Nadal. La experiencia de política económica yo creo que es probablemente la política más compleja en su gestión y en su comunicación. Y mira que las hay complejas, pero esta desde luego lo es como la que más. Aquí estamos, yo creo que una gran mayoría o un número de personas muy alto que tratamos de aprender y saber algo de energía. Lo digo porque esto es muy importante. La energía es uno de los elementos básicos más estratégicos que más definen el éxito de una sociedad. Lo fue en el siglo XIX, lo fue en el siglo XX y lo va a ser en el siglo XXI. Yo siempre digo que las llamadas revoluciones industriales no fueron revoluciones industriales, fueron revoluciones energéticas. Primero se sustituyó el viento en la navegación. Colón fue a América con renovables. Y la atracción animal se cambió por el carbón y el vapor. Después pasamos al motor de expresión con el petróleo, el gas y la electricidad. Y ahora en el siglo XXI estamos en otra transformación. Es climática y es tratar de conseguir tener esa misma energía, esa abundancia de energía, pero sin dañar al planeta, sin dañar al medio ambiente. Siendo respetuosos y por tanto haciéndola sostenible de por vida. Porque sabemos evidentemente que los combustibles fósiles en todo caso nunca habrían sido sostenibles. Porque tarde o temprano se iban a acabar. De la capacidad de una sociedad de acertar en estos procesos de cambio, está en gran medida su capacidad de tener éxito. España no es un país con abundantes recursos energéticos, nunca lo ha sido. Salvo el agua que de vez en cuando tenemos. Tengo al ministro de Fomento muy preocupado por los temporales, pero el ministro de Energía está encantado de que haya temporales, haya nieve, haya viento y haya agua. Porque sabemos que es la energía más barata. En eso sí tenemos un consenso, claro. Si tenemos agua, tenemos energía barata. Pero no tenemos suficiente agua. En sus inicios, las únicas centrales que había en España eran hidroeléctricas. Pero después se tuvo que recurrir a más fuentes de energía. Acabamos de escuchar un ejemplo como la nuclear en su momento fue una opción necesaria para el país porque necesitaba fuentes de energía adicionales. Siempre hemos tenido que, para la locomoción, importar. No todo el carbón que hemos utilizado es nacional y ahora prácticamente muy poquito del carbón que se utiliza en España es nacional. Y siempre el gas y el petróleo lo hemos tenido que importar. ¿Esto qué quiere decir? Que España es un país tradicionalmente escaso en recursos energéticos. Y lo va a seguir siendo así durante muchísimo tiempo porque evidentemente no disponemos de esas capacidades que tienen nosotros. Entonces, eso ha hecho, por un lado, que seamos un país que ha tenido que trabajar duro para conseguir niveles de vida más altos importando esa energía. Y también hace que la energía sea un factor clave y acertar en la política energética un factor clave para el desarrollo de todas nuestras industrias y de todos nuestros servicios. Si hubiésemos equivocado profundamente en el pasado la política energética, no habríamos tenido el desarrollo económico que hemos tenido como país. Y ese es uno de los países de los seis o siete países del mundo que las dos últimas generaciones más rápidamente han avanzado en su nivel de vida. Si miramos la España de los años 50, cuando el premiado empezaba a trabajar, era una España con un nivel de vida muy pobre y con una capacidad de exportación muy pobre. Las dos cosas son lo mismo. Un país es rico en la medida que tenga más bienes y servicios que el resto del mundo quiera y compre. Y la energía es un factor clave en que eso sea así. Si acertamos en la política energética, tendremos sectores competitivos. Ayer mismo estaba yo en Cebisaba, en Valencia, la feria de la cerámica, uno de nuestros grandes sectores exportadores de prestigio internacional. ¿Qué es lo que me transmitían? Evidentemente, el coste del gas, que para ellos es un input básico en su producción, es clave para ser capaces de competir con los principales competidores a nivel mundial, porque solo hay dos grandes países a nivel mundial en productos cerámicos. Son Italia y España. Bien, tenemos que ayudar desde nuestra capacidad a que sectores como estos sigan progresando y sigan consiguiendo que España sea un país cada vez más exportador y con cada vez mayor nivel de vida. Y aquí estamos los que digo, los que pretendemos aprender y saber algo sobre energía. En una cosa muy compleja. Yo creo que nadie puede decir, yo sé todo lo que hay que saber de energía. Eso es imposible. Y sobre todo porque no solo tienes que conocer el presente, que ya de por sí es complejo, sino que en energía siempre tienes que pensar en el futuro. Cualquier cosa que hagamos en política energética, como mínimo, afectará a la próxima década. Si no está afectando a la próxima generación, o no está afectando a las dos próximas generaciones. Por eso es importante poner en común la visión parcial que cada uno tenemos. Ninguno tenemos la visión total del sector. Y además estamos entrecruzando muchas veces intereses particulares e intereses generales. Y este entramado hace que este club tenga una importancia muy grande. Y los que ayudan a comunicar lo que se hace desde el ámbito energético, tanto por la política pública como por las empresas, como la universidad, como los investigadores, todo lo que tiene que ver con el ambiente de la energía, y ahora se une a cambio climático, tiene que tener también una trascendencia en el debate público. La sociedad debe tener presente el debate público de la misma manera que tiene, por ejemplo, el debate público, la energía, de la misma manera que, por ejemplo, se escucha en cualquier cafetería, bar o restaurante que estés en España, el problema político en Cataluña. Está en la boca de todo el mundo. La energía, y yo tengo otra pata también en el ministerio que también me preocupa, que debería tener mucho debate público, y la digitalización, son las dos revoluciones del siglo XXI. Y, tanto en cuanto lo hagamos bien como país, en la adaptación de estas revoluciones, en el cambio de nuestros sectores en estas revoluciones, y acertar en este proceso de cambio, que es una transición, y por transición quiere decir, por tanto, no un salto. No hay ningún cambio tecnológico que nos permita decir, dejamos de hacer esto y vamos a empezar a hacer esto otro. Porque cada decisión en política energética y cada decisión empresarial en energía tiene todas sus ventajas y sus inconvenientes. No conozco ninguna decisión ni ningún ámbito de aplicación práctica en el ámbito energético en la que en cualquier reunión no se pongan encima de la mesa las ventajas y los inconvenientes de la misma. Y, por tanto, todos tenemos una visión, como decía antes, parcial, que tenemos que poner en común. Y esto es muy importante. Yo siempre digo que Alemania, que fue un país que perdió dos guerras mundiales en el siglo XX, sin embargo, lidera Europa porque tuvo un éxito extraordinario en la Segunda Revolución Industrial. Las grandes empresas alemanas de hoy en día son aquellas que se fundaron precisamente en el comienzo de aquella Segunda Revolución Industrial, hasta el día de hoy. Y una buena parte de las empresas norteamericanas también. Y ahí estamos viendo que Estados Unidos además está liderando este tercer cambio de lo digital. A lo mejor también de lo energético, no lo sabemos. Pero nosotros como europeos tenemos una obligación de también estar en estos cambios. No solo en la adaptación, sino también en la innovación. Yo creo que nos falta en Europa un cierto grado de ambición de estar a la cabeza de los cambios e innovaciones tecnológicas en el ámbito de la energía. No digo que no haya, pero nos suelen sorprender otros muchas veces. Y en energía somos buenos los europeos y dentro de ellos los españoles. Tenemos un sector muy bueno, profesionalmente reputado. Es un sector de utilities, pero son de las mejores utilities del mundo. Si no, no estarían internacionalizadas. Por lo cual tenemos una responsabilidad múltiple. Protagonizar el cambio tecnológico, adaptar adecuadamente nuestra economía y entender que la energía está al servicio del crecimiento económico español. Está al servicio de esos sectores que son capaces de producir y exportar. Nosotros no somos un país productor de petróleo, productor de gas y por tanto nos conformamos con exportar nuestra energía que está en el subsuelo. Yo creo que gracias a Dios nos habría convertido en un país que a lo mejor no queremos. Es un país que exporta bienes, exporta servicios y la energía se utiliza para hacer esos bienes y esos servicios. Por lo cual tenemos que ser eficientes y tenemos que hacer bien nuestro trabajo desde ese sector. Y yo creo que estamos suficientemente bien concienciados. Cuando se ha hablado de que el consumidor, el consumidor no es solo el doméstico, es el que tiene más popularidad, pero es sobre todo el industrial. Porque cada puesto de trabajo industrial que se crea gracias a tener una política energética que permite la competitividad es un avance para nuestro país. Y cada euro que no tenemos que gastar en nuestros sectores exportadores en energía es un euro que podemos pagar en salarios. Bien creando empleo, bien mejorando las rentas salariales existentes. Esto todos lo tenemos claro. La responsabilidad del sector energético es muy grande. Yo la comparo a la del sector financiero. Si el sector financiero no funciona, no tendremos capacidad de invertir en el país. Si el sector energético no funciona, no tendremos una capacidad de crecimiento y hacer las cosas adecuadamente bien. Y para acertar en decisiones tan complejas, porque nadie tiene la bola de cristal. Nadie sabe qué innovaciones tecnológicas va a haber. Nadie sabe cómo van a cambiar los mercados. Hoy está bajando el petróleo con el susto de Wall Street. ¿Cómo será el precio del petróleo dentro de dos, tres, cuatro, cinco años? Ya ni nos atrevemos a predecirlo. Directamente lo que hacemos es estrategias para ser capaces de reaccionar ante todo. Diversificamos riesgos, diversificamos carteras. Es lo que estamos haciendo. Políticas de diversificación de riesgo. Políticas de avance tecnológico y de adaptación a los cambios tecnológicos. Y sobre todo políticas que cumplan con nuestro objetivo fundamental, que es tener abundancia de energía para poder producir y al mismo tiempo no dañar el planeta. Es el gran reto. Esto no se lo planteaban los anteriores. Salían de la subsistencia. Fueron las revoluciones tecnológicas las que sacó a la población occidental y afortunadamente va por detrás el resto del mundo, porque en el siglo XXI cada vez más países incorporan a niveles de desarrollo ya suficientemente dignos. Pero fueron aquellas revoluciones las que nos fue sacando de subsistencia. Y entonces lo que importaba era solo producir. Producir porque no había suficiente para vestir, no había suficiente para comer, no había suficiente para abrigarse. Y esto ha ido avanzando y hemos llegado a la sociedad de consumo. Y ahora hemos llegado a una sociedad de consumo que se preocupa a costa de qué hacemos este consumo. Y tenemos un papel, como decía antes, fundamental en la política energética. Yo animo a todo el mundo a mirar con esa longitud de miras en el futuro y en lo que es la globalidad de la política, la importancia que tenemos. Ya sé que cada uno luego tenemos en nuestros despachos nuestros problemas. Y es normal. Es normal y tenemos que lidiar con ellos, porque evidentemente para eso nos pagan. Pero también que tenemos que entender la enorme responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros como sector. Si España tiene una política energética adecuada, si hacemos políticas empresariales y estrategias empresariales adecuadas y tenemos avances tecnológicos importantes que nos permitan mejorar sustancialmente el uso de la energía, como lo llevamos haciendo en las últimas décadas, tendremos un país de éxito. Y si no, las próximas generaciones nos dirán aquellos españoles del siglo XXI no estuvieron a altura. Pero yo estoy convencido de que lo vamos a estar, porque llevamos mucho tiempo haciéndolo y haciéndolo muy bien. Y gracias a todos aquellos que hacen el esfuerzo de tratar de comunicarlo, porque desde luego es muchísimo más fácil hablar de Puigdemont que del kilovatio hora. Y eso se lo reconozco a los periodistas que hacen este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Con sus palabras clausuramos esta 28ª edición de los Premios de la Energía. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Enhorabuena a todos los premiados. Y permítanme la metáfora para terminar que esta gala de premios, este evento, sea una inyección de energía para abordar los enormes desafíos a los que nos enfrentamos. Muchas gracias, que disfruten la comida. Hasta la próxima. Gracias.